octava feria internacional del libro de azcapotzalco del 28 de abril al 7 de mayo en la explanada delegacional música talleres exhibiciones presentaciones de libros por sus autores crónica poesía temas de actualidad y mucho más allá nos vemos y y y y Soy puro Tamaulipeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipeco Yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo, donde quiera prancho y la voy, en cual tierra a mi te atiendo Ay, 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 decimos allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Soy puro Tamaulipeco, de la hacienda del Parrazo, de la hacienda del Parrazo Soy puro Tamaulipeco, vamos a ver los indueños, cuando voy me voy de paso Siempre con arte de empeño, corriendo y echando el lazo Ay, 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 decimos allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas, allá por el mes de mayo, allá por el mes de mayo Si fueras a Tamaulipas, fueras a unas morenitas, todas vienen a caballo Aunque las miren solitas, pero atrás viene su gallo Ay, 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 decimos allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Música 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 Eres rosa colorada, del jardín de Puebla viejo, del jardín de Puebla viejo Eres rosa colorada, y sé que estás enojada, porque me voy y te dejo Ay, me entré en la madrugada, cuando esté roncando el viejo Música Música Ahora sí, Rosita Blanca, hoy te vengo a saludar, hoy te vengo a saludar, hoy te vengo a saludar Este negrito que cantar, hoy te vengo a ir, hoy te vengo a ayudar a seguir hola, hoy te vengo a llevar Porque sólo no se aguanta, hoy sin ti no puedes estar Música Oye rosita de mi alma, que tienes que me has engrido, que tienes que me has engrido Oye rosita de mi alma, te he sacado la palma de todas las que he tenido Échame tus brazos mi alma para quedarme dormido Música 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 Quisiera tenerte aquí y contarte lo que pienso, pero te apartas de mí, más no de mi pensamiento Música 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 Cartas y prendas rompimos y hoy como haremos mujer, hoy como haremos mujer, con los besos que nos dimos Música 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 Hoy como aquel limosnero pido de amor un poquito, porque siento que me muero, compadécete tantito Música Y usted maestra, presénteme a los compañeros Bueno, es Rafa, uno de los integrantes de la compañía, Erandi también, integrante de la compañía bailarina Música Y usted me dice, si tenemos bien la información, ustedes están invitados a Praga, al Festival Internacional de Danza Representan a México Representan a México, representan a Azcapotzalco, representan a la juventud talentosa de nuestro país y a la juventud talentosa Chintolola Y aquí yo les quiero hacer una petición, ojalá que alcancemos a llegar a su corazón, pero principalmente ojalá que alcancemos a llegar a su monedero Nuestros amigos tienen la invitación y van a estar un mes por allá en Praga, van a estar un mes con hotel pagado, la papa y la actuación, los transportes por allá Pero están haciendo colecta para su pasaje de avión, para su vuelo Son 22, 24 integrantes que se van a representar a nuestro país para allá Entonces, vamos a hacer distintos eventos en la delegación Azcapotzalco Enséñenme su bote Y vamos a pasar por allá con ustedes Ubiquen a los compañeros Vamos a cooperarle, vamos a formarle Vean, vean, vean Ahorita, fíjese, ya me dijo el profe Caballero que sí Ya me dijo el licenciado Rangel que sí Y yo, pues yo también Aquí, aquí, aunque sea de a poquito Usted páselo Y dese una vuelta por allá Maestra, ¿qué es lo que van a llevar a Praga? Bueno, primero fuimos invitados de varias compañías Se nos invitó a la compañía de danza fotográfica de la UAM Por lo cual estamos muy agradecidos que nos hayan hecho la invitación a nosotros Vamos a estar allá un mes, es en Eslovaquia, Polonia y República Checa Entonces, pues los chicos, como vieron, en su mayoría son estudiantes Y entonces estamos recaudando los fondos para el avión Puesto que los viáticos allá ya los tenemos todos cubiertos Y pues nos vamos allá con músicos en vivo Se va a presentar Veracruz, Jalisco, Guerrero, un poco de lo que están viendo ahorita Huasteco y muchas cosas más Todo para representar, como usted bien dice, a México y Azcapotzalco La delegación a la cual pertenecemos Pues muchas gracias, maestra Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el octavo Festival Internacional del Libro de Azcapotzalco Y yo sé que vamos a conseguir todos los boletos Todos los boletos, aunque no sea en primera clase Pero de todos modos, cualquiera, nos invitan ahí la comidita y el café y todo para llegar para allá Que tengan un magnífico viaje y un sensacional regreso Recuerden todo lo que representan Ustedes son Azcapotzalco y por México Esperamos que todo vaya bien Dígame qué vamos a ver ahora por acá Vamos a ver chilenos de la Costa Chica de Guerrero Y como segundo número Zones del sur de Veracruz Zones veracruzanos pero tradicionales No el vestido blanco de la parte sotaventina Sino más, nos vamos más hacia el sur Eso es lo que vamos a ver Y también nos pueden seguir en la página de Facebook De la compañía de danza folclórica de la UAM Azcapotzalco O en Instagram con las iniciales de la compañía Y por ahí nos pueden estar siguiendo Tenemos un número de cuenta Ahorita les van a pasar unos volantes Por si alguien quiere apoyarnos también de esa forma Bienvenidos o a través de las rifas que estamos haciendo Muchas gracias maestra En Azcapotzalco tenemos muchos industriales Mucha gente que seguramente nos va a querer apoyar Y usted pase y denos la información Y pase ahí con usted también Ahí a ver qué Entonces continuamos con Guerrero Y de Veracruz nos dice que es otra zona Que no es tan común la música Pero sigue siendo como ya lo dijo el santo papa Solo Veracruz es bello Entonces el aplauso de ustedes amigos El aplauso de ustedes para la... Soy costeña, no lo niego Mi semblante lo dirá Yo soy de esa tierra hermosa Donde sí se sabe amar Donde hay mujeres hermosas Y hombres a las que han probado ¡Echale! 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 Ya lo decía Cualingo Cuando algo le gustaba Tú a mí me gustas Prieta A mi esposa No pa' criada ¡No le creas! ¡No le creas! ¡Pero a tu madre! Pero si no te gusta mija Te me vas a la chingada ¡Sí! Pero bien dile que te quería Mas no que te estoy queriendo Y no digas a la gente Que por ti me estoy muriendo Que el pastelito que te tocaba mi negro Otro, otro Se lo está comiendo ¡Eso! 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 ¡Eso lo puede! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Si no puede, me avisa que la punta de Atero se rompió de agua salada nos quiero darle un beso a una mula que esta hija de la chingada ¡Besco joven! ¡Besco joven! Le prestó me me voy a rechop pero eres muña tocareal Esa vez que me quisiste agarrar, no me pudiste ni llegar. Ese pajarito que tienes ahí nomás te sirve para mear. Puchitán y Huehuetán andan peleando terrenos, Puchitán y Huehuetán andan peleando terrenos. Puchitán y se ganamos, Huehuetán y se veremos, Puchitán y se ganamos, Huehuetán y se veremos. Soy probador y mi guitarra es la ley, me paseo por Charco y Choco, San Nicolás y el Maguey. Soy probador y mi guitarra es la ley, me paseo por Charco y Choco, San Nicolás y el Maguey. A lingolingo, lingolingo, ligola, Santo Domingo, San Nicolás. A lingolingo, lingolingo, ligola, Santo Domingo, San Nicolás. Ahora sí que estoy culeco, porque mañana me caso. Ahora sí que estoy culeco, porque mañana me caso Con una linda morena, patitas de chichalaco Con una linda morena, patitas de chichalaco Soy tirador, mi retrocarga es la ley Paso pa' aquí mi cuile, pata cuba ya y el maguey Soy tirador, mi retrocarga es la ley Paso pa' aquí mi cuile, pata cuba ya y el maguey Alingo, lingo, lingo, lingo la, Santo Domingo, San Nicolás Alingo, lingo, lingo, lingo la, Santo Domingo, San Nicolás Me gusta el golpe del bajo, cuando le dan bordoneao Me gusta el golpe del bajo, cuando le dan bordoneao Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonao Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonao Soy robador y mi guitarra es la ley Me paseo por lo de Soto, Joaquín, Tepe y el maguey Alingo, lingo, lingo, lingo la, Santo Domingo, San Nicolás Santo Domingo, lingo, lingo la, Santo Domingo, San Nicolás Eres mi salsa picosa, hecha con chila, banero Mi gente, les juro, está tan sabrosa Que cuando como de eso, hasta se me chila el cuero Y entre más como, más quiero Me quise quitar el calor contigo Pues presumía de ser muy machito Pero al llegar a mi ombliguito, se le puso bien chiquito Y quiero quedarme con este calor Y conformarme con tu pinche papá ¡Listo, no vale! 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 Ahí viene la luna llena Acompañada de Lucero Cásate conmigo, mi güera Ahorita que estoy soltero ¡B parallel conmigo, mi güera ¡Listo, no vale! ¡Listo, no voy! También la chinga ¡Gracias! ¡El Poquilín! ¡Gracias! ¡El Poquilín! ¡El Poquilín! Y como quedamos, hasta Veracruz nos vamos. ¡Gracias de Caracha! 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 de sentimiento murió, y por eso la sabana de sentimiento murió. Iguana mía pa' donde va, voy para el pueblo de soledad, será mentira, será verdad, lo que anda diciendo la gente acá, en este pueblo no hay novedad, y si la hubiera poco será. A la aritantea, a la aritantea, que se sube al palo, esta iguana fea, mueve su colita, como que colea, mueve su piecito, como que piesea, mueve su rodilla, que me rodillea, y la rabadilla, que rabadillea, mueve su cadera, como caderea, mueve su ombliguito, como que ombliguea, a la jeajea, a la jeajea, una iguana se subió a la cumbre de un apompo, El garrobo se murió en ver que cayó de pronto El garrobo se murió en ver que cayó de pronto Una iguana subió al palo más alto de la nación Una iguana subió al palo más alto de la nación Allá en la punta decía, esto sí que está pelón Allá en la punta decía, esto sí que está pelón Iguana mía, ¿para dónde va? Voy para el pueblo de Soledad Será mentira, será verdad lo que anda diciendo la gente allá Si se supiera no hay de verdad con ese puerto de libertad que taritantea A la jea, jea, iguana tan fea, jea, jea Que se sube al palo para que la vea Mueve la cabeza como cabecea Saca la lengüita como que lengüe Mueve su pechito como que pechea Mueve su chichita como que chichea Mueve la pancita como que pancea Mueve la cintura como cinturea Mueve la cadera como caderea Mueve la nalguita como que nalguea Alajeajea Dicen que la iguana muerde pero yo digo que no Hay un hombre que se muerde y le llaman mordelón ¡Gracias! ¡Gracias! Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco Del 28 de abril al 7 de mayo En la explanada delegacional Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores Crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más ¡Allá nos vemos!